Explotó internet y todo esto debido a que Wikileaks filtró parte del Trans-Pacific Partnership conocido en sus siglas como TPP. Chile, México y Perú están a pasitos de perder su libertad digital. Bienvenidos a OMA Geek Express. Hoy Wikileaks dejó la grande, una vez más. Como un golpe noticioso filtró un capítulo del TPP donde se conocen los acuerdos sobre la propiedad intelectual apelando a temas como medicamentos, servicios de internet, las libertades civiles y las patentes biológicas. Tengamos en mente que el TPP es el tratado económico más grande de la historia y abarca países que representan más del 40% del PIB mundial. Dentro de las polémicas líneas del texto filtrado se encuentra uno que habla sobre extender los plazos del copyright a más de 50 años olvidándose del convenio de Berna. Te invitamos a leer nuestra descripción en extenso de esta noticia en www.omegeek.net y ver el texto filtrado por Wikileaks. Motorola anunció su nuevo teléfono Android de bajo costo, el Moto G. Así es, y tal como lo habíamos mencionado hace algunos días en otro episodio de OMA Geek Express, el Moto G se puede decir que es el hermano chico del Moto X. Este equipo tiene una pantalla de 4.5 pulgadas, una CPU de 4 núcleos, 1 GB de RAM y almacenamiento de 8 o 16 GB. Lo interesante, las opciones de personalización, incluyendo carcasas intercambiables y fundas en 7 distintos colores. Esta máquina saldrá a la venta esta semana en Brasil y algunos países europeos. Pronto, disponible en toda Latinoamérica, Europa, Canadá y algunos, pero solamente algunos, mercados asiáticos. Te preguntabas por los precios, 179 dólares en la versión de 8 GB y 199 dólares en la versión de 16. Esta es la nueva gama media. Google durante el 2013 ha eliminado más de 200 millones de enlaces piratas, es decir, que apuntan derechamente a la distribución ilegal de música, software, entre otros. Así lo informan en la web Torrent Freak, según datos recogidos por solicitudes que entidades han hecho para remover del buscador, ojo, no por iniciativa propia de la compañía de la granjera. FileStube es el sitio con más enlaces eliminados del motor de búsqueda, con más de 7.6 millones de URLs eliminadas desde los resultados de Google durante el año pasado. Lo más fuerte de esta noticia es que grupos de la industria de la música como la RIAA quieren que Google sea un poco más drástico, suprimiendo completamente todas las webs de descargas desde el navegador. Recuerden que pueden informarse más en omageek.net y suscribirse a este canal de YouTube para ver este y todos los Omageek Express. Nos vemos el viernes, que estén muy bien.